Amigos invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robro Spear y vamos a hablar únicamente en este vídeo de Nick Walker por cierto, no es el único porque alguien me dijo, oye vale ya Nick comenzó a darle de una vez a los hierros, no he descansado de todo lo que ha sido la preparación para el Mr. Olimpia, pero no es el único amigos, me viene a la mente, inmediatamente nuestro amigo Derek Lundford, ya también comenzó a prepararse, no tengo idea si Derek Lundford va a competir en el Arnold Classic, tampoco tengo idea si Nick Walker lo va a hacer, él no lo ha notificado, pero lo que sí les voy a decir es lo siguiente, antes de arrancar con toda esta información sobre Nick Walker que estuve averiguando, sí me gustaría que nosotros analizásemos esta situación. El Arnold Classic está vendiendo los boletos, ya se venden los boletos desde un tiempo para acá, pero yo lo que todavía no entiendo, si se dice en una de las publicidades, o no se dice, vemos en una de las publicidades a William Bonac, vi a Brandon Corey, no me recuerdo que otra persona vi, pero creo que habían tres, pero yo no sé si Brandon Corey irá, yo no sé si William Bonac irá, yo no sé si Nick Walker irá, ahora por qué sucede esta situación, el Arnold Classic es diferente a todos los eventos, creo que no hay otro como el Arnold Classic donde usted escribe una carta para ver si lo aceptan en el evento o ellos le envían una carta de invitación donde le preguntan si usted quiere participar en el evento, honestamente no sé si nuestro amigo Nick vaya, ojalá, porque el año pasado todo el tiempo que tuvo nuestro amigo Nick Walker fuera de lo que es la asesoría, desde ese entonces fue que más o menos comenzó a suceder todo este desboronamiento de lo que fue la preparación de Nick que él venía haciendo con su coach original, que pudiésemos decir que ya tenía un tiempo con él, que es Matt Jensen, porque eso es lo que se dice, no estamos muy seguros de esa situación porque a veces dicen unas cosas pero posiblemente sea otra, pero parece ser que fue eso, él quería competir en el Arnold Classic para defender su título, el coach le dijo que mejor descansara, que tratara de ahorrar esas energías, descansar su cuerpo un poco y prepararse duro para el Mr. Olimpia, él como que no le gustó mucho la situación, recuerden que para aquel entonces estaba, Matt Jensen estaba preparando a este chico, a Brett Wilkin, por cierto, yo no sé qué le pasó a Brett Wilkin, el físico de él cambió muchísimo, amigos, él se veía como más promesa y fíjense que tuvo problemas para poder clasificar para el Mr. Olimpia, no lo pudo hacer y terminó participando en el último, no en el último evento, ya como pudiésemos decir, el primer evento que daba clasificación, uno de los primeros eventos que daba clasificación para el Mr. Olimpia de la temporada 2023, sí señor. Les digo lo siguiente, lo que dice Nick al respecto de lo que va a ser el arranque en su preparación es mantenerse lo más magro posible, mantener la cintura lo más pequeña posible y arreglar las zonas que él debería arreglar o debería buscar como resultado de lo que los jueces le hayan dicho a él como feedback. ¿Qué le dieron los jueces? Él no lo ha mencionado. El juez principal lamentablemente cuando hizo la única entrevista que hasta este momento he visto. Qué lástima que no han habido más entrevistas. Recuerdo que antes este network llamado Generation Ion hacía entrevistas con el juez principal haciéndole preguntas, más o menos lo que había ocurrido como resumen en el Mr. Olimpia. Este año no lo hicieron. Eso es algo que debería hacerse, amigos. Es lo que yo les comento sobre el culturismo. No hay una dinámica como cualquier otra disciplina donde por lo menos una opinión tan importante como la del juez principal para que nosotros tengamos idea de lo que deben mejorar estos chicos. Lamentablemente la entrevista que se le hizo al juez habló de Nick muy poco. No habló mucho. Se enfatizó más el podcast con Big Grammy. Sí, más nada. De resto todo fue por encima. No ha dicho que debe mejorar. Lo que sí les puedo decir yo que Nick tiene muchísimos brazos para el resto del cuerpo. Debería tratar de equilibrar eso. El pectoral no es muy grande. Ha arreglado bastante lo que es el basto externo de la pierna. La curvatura sí ha mejorado bastante. Los isquiotibiales también los ha mejorado bastante, pero todavía no es lo suficiente. Yo les comenté en una conversación que hice en un video anterior con nuestro amigo Derek Lundford. Derek Lundford, a pesar de ser más bajo de peso que nuestro amigo Nick Walker, cuando veíamos la pose de perfil de pecho, se veía mucho la diferencia que le llevaba a nuestro amigo Derek a Nick Walker en los isquiotibiales. En la curvatura también de lo que es el cuadriceps. El futuro de nuestro amigo Nick va a depender mucho de cómo mejore lo que son sus proporciones musculares y si llega a mejorar un poco más lo que es la profundidad de los cortes, amigos. ¿Cómo se mejora eso? Es complicado. Al menos que se haga una especie de ensayo y error con repeticiones muy altas. No necesariamente tiene que ser todo el entrenamiento con ese número de repeticiones, pero si nuestro amigo Nick le dedica, aunque sea la serie final, a cada uno de los ejercicios que él está entrenando entre 40 y 50 repeticiones, se podría ver cuál es el resultado que habría. Sí, lo intenta. Nosotros tenemos dos tipos de fibra, amigos. Las fibras lentas son las que actúan o las que se pueden romper más fácil con las altas repeticiones y un peso moderado. Normalmente no mucha gente lo hace. Hay gente que cree todavía que las altas repeticiones únicamente es para gente que usa farmacología o gente que va a competir. Pero es que es eso lo que les estoy diciendo. El cuerpo tiene dos tipos de fibra y una responde un número de repeticiones y otra responde otro número de repeticiones. Entonces lo ideal sería trabajar los dos rangos para que pudiese lograrse lo que uno quiere. Pero para poderse lograr lo que se quiere. Pero para poderse lograr lo que se quiere. Lo que sí les voy a decir, no les vaya a olvidar la diferencia entre Javi y Nick Walker fue algo, pero es la discrepancia de lo que yo les había dicho de los jueces. Ojalá este año que está en transcurso, que se vaya a realizar el Mister Olimpia, Nick no vaya a tener ese mismo problema, amigos. Donde los jueces, un grupo de jueces lo vio muy cerca del primer lugar, otros muy lejos y cuando se sumaron y se unieron todas esas puntuaciones, él quedó a 15 puntos de Derek Lundford y quedó a 20 puntos de nuestro amigo Javi y yo, porque eso es muchísimo para un tercer lugar. Normalmente entre un primero y un tercero en una competencia tradicional del Mister Olimpia en la categoría abierta en los últimos años, casi toda la vida ha sido así. La diferencia son 15 puntos entre el primero y el tercer lugar. Porque entre, no, perdón, 15 puntos, 10 puntos aproximadamente cuando es unánime el criterio de los jueces entre el primero y el segundo son 5 puntos de diferencia. Entre el primero y el tercero son en 10 puntos de diferencia. Ahora, lo que sucedió aquí es que Javi le sacó 20 y nuestro amigo Derek Lundford le sacó 15. Entonces la cosa no está todavía peleada. ¿Por qué sucedió eso? Todavía no está claro. Bueno, el juez principal pudiese dar una respuesta a esa situación. Aunque yo estuve hablando con más de un juez y casi todos me dijeron lo mismo. Dice que, bueno, el juez principal puede hacer de la suya cuando está sumando. Amigos, también puede suceder, no es extrañar esta situación, que ellos se confunden sumando. Así mismo como lo están escuchando, amigos. Recuerdo yo que en los 90 esa situación se reclamó mucho sobre lo que es la suma, y alguien, uno de los competidores dijo, pero bueno, es que no saben sumar, no saben sumar que usen una calculadora. Sí, señor. Bueno, amigos, vamos a ver qué es lo que ocurre con Nick Walker este año. Vamos a ver, ya está clasificado, ¿eh? Él no tiene que, él quedó en el top 5. El top 5 clasifica automáticamente donde, con la nueva regla, donde el top 3 tiene que clasificar es en el resto de las categorías, como, o sea, en estas categorías que tienen bastantes competiciones, como el mefisic, el clasifisic. De todas maneras, yo voy a traer un video explicando el nuevo sistema de clasificación, cómo cambió. Sí, señor. Bueno, se despide, como siempre, rogros peales con la señal de costumbre, paz y amor, que el universo los ilumine. Hasta luego. ¡Gracias!